Música Ey, elegante que lo que Si me avisa cinco estoy porque sabe como soy Su gasto no le da entonces me llama y voy Pide que le haga de todo Mientras yo me pico otro coco Se arrancó el toque rock Mientras fuma en el baile la rompe Le doy un peso pa' que ella se monte Sin saber por qué no tiene compre Dos de tetrafic Una jarra y picándome el rick Andamos con el pizza en la villa de Tintín Los maduros tomando un puntín Moviendo los brics Nada es coser, hay una sombrilla Todos los gatos vienen capilla Acá nos compramos con los rastrillos Y de noche en el coche las sogas brillan Cuéntale turra de verte que llegó el que más le mete Nos cruzamos por las redes pero nos fuimos al galete Mi competencia siempre activo Migo 24-7 siempre grande en este estivo Sigo metiendo caliente No se lo ve recibe Arranchando la esquina con los grandes y los guatines No nos falta el respeto que conmigo nos patine No me prendo el embrollo, yo lo toco que caminen Si me avisa cinco toy porque sabe como soy Su gato no le da entonces me llama y voy pide que le haga de to' 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 Mientras yo me pico otro co' 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 Y arranco el toque de otro que Mientras fuma en el baile la rompe Le doy un beso pa' que ella se monte Sin saber por qué no tiene compes Juntos de tetravic Una jarra y picándome el rick Andamos con el visa en la villa al tintín Los maduros tomando un puntín Moviendo los rick, los ruchis, los pinchos Tres damas juegan a la pelopicho Una parrilla y chincho en el quincho Los rochos joseamos hasta hacernos millos por los pasillos Yo me siento el king Mientras quemo el chiripi explotamos un motín Con negro sin cuero cumbia al ring tintín Desde que empezamos ya le dimos fin Con mi tin, mi barrio le mete La turra perreando, agitando el rojete Colgando un mellizo de un equistete Le vuelo la gorra a los bigotete Acá en el oeste andamos re crudos Nosotros somos burros a menudo Hacemos lo que ninguno pudo Si hablan de más, lo dejamos mudo Te lo juro Yo cinco estoy porque sabe cómo soy Su gato no le da, entonces me llama y voy Pide que le haga de to' 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 Dos mientras yo me pico otro co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co- DJ